¡Gracias! Oye, oye, ¿dónde estás? Te quiero enseñar algo Espérame, estoy aquí con... Ay, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Es la nueva asesina, güey ¡Es hermosa! ¡Es Tiffany! Mira, tiene como una estela blanca ¿Mande? Tiene como una estela blanca ¿Estela blanca? Estela blanca Ah, ya la vi, ahí viene ¡Ay, Chucky! Sí, es Chucky, bueno, no es Tiffany La novia de Chucky Ahí viene, ahí viene ¡Corre, prenda, Chucky! Ya me... Ni fue un puta madre Es mi primera vez jugando con Chucky Gente, esta es mi primera vez jugando con Tiffany Así que esto va para YouTube Bien Ojalá ganarlo Ya, la última partida del día Hay que ganarlo, gente Sí se puede Ya te estuve esperando para platicar Sí, es que ayer, literal, ayer iba a hacer Aprender Pero mi internet estaba súper lento Y no pude Y ya mejor me pudo Me dediqué a hacer un video Que por cierto Que por cierto Mañana voy a hacer otro video, eh De Navidad ¿Qué es eso? Ya mero reparo uno, eh No mames, no mames, no mames, no mames, no mames ¿Qué fue eso, gente? Pensaba que es que se hacía... Güey, ¿qué fue eso? Lo hago yo, güey, lo hago yo No mames, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Yo estoy haciendo uno Acá, acá, arriba de una casa En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ah, cuando te pone como una estela Güey No mames, me dio ni el... Ah, es ese güey que le ayuda, porque como tanana Güey, me dio un chingo de miedo lo que acabo de ver Me dio ansiedad Creo que está aquí conmigo No sé, porque veo unos pasitos Yo también Yo vi unos pasitos y la verdad me espanté Me espanté, ve horrible Yo creo que se hace invisible, ¿no? Pues si se hace invisible Pues no me está atacando Dale, bro Tú sigues subiendo videos Y te apoyó Ah, gracias, Alex Ya, de hecho ya regresé Porque estuve casi un año entero Sin subir videos Y por lo que me di cuenta En este año Únicamente en este año Solo subí tres videos Y uno de esos videos Pero... Pero ahorita métele, güey Simón Ahorita con la Navidad Hubo un... Hubo un... Hubo un reaccionado al trailer De Kung Fu Panda Es que cuando... Ah, me lo bloquearon No, te digo que voy a reaccionar Voy a reaccionar al rewind De este Alec Molón Acuérdate el primer día El Alec no Molón Ya se viene un nuevo contenido Amigos Estás bien Marco Gracias Ya te la sabes 5 minutos después Los pasitos es cuando se pone indetectable Ah, ok Y es cuando se hace invisible Eso no me lo sabía Entonces es como... Como la esa morra del aro, ¿no? Que se vuelve invisible Pero... Pero pues... Pero pues se hace invisible Pero pues no nos ataca, güey Ah, es que no nos puede atacar Cuando está invisible Ahí viene Puta madre Me acerque a ella Ajá Te digo que es lo curioso Que corre bien rápido Sí, güey Corre rápido Es que es margen Yo voy a hacer este motor Estás bien Marco Pues es que... ¿Qué esperabas, amigo? Me la pasé casi... Medio año sin jugar Al chile no le sé Perdí mis habilidades Es algo de Navidad Dice que sí te puede atacar Cuando estás Mira, aquí van los pasitos Aquí están los pasitos Ah, mira, sí me ataca Sí, es cierto Ya vi, ya vi Sí, es cierto Cuando van los pasitos Por alguna razón A mí no me atacó hace rato Pero ahorita sí me atacó Y ya me anda llevando Sí te puede atacar Ah, ok Yo pensé que era como el ese... ¿Cómo se llama? El espectro, ¿no? El campanero Que se vuelve invisible Pero él no te puede atacar Estando invisible Sí, pero mamá Sí, mamá Sí me atacó Porque yo estaba haciendo el motor O a lo mejor Como yo estoy haciendo el motor Sí me puede Sí me puede agarrar, ¿no? Porque cuando uno está agarrando Uno está haciendo el motor El otro Puede automáticamente cargarlo, ¿no? Sin necesidad Sin necesidad de bajarlo Creo que sí Bueno que me entendiste No te entendí Ah, apúrame, pendejo Estoy buscando otro motorcillo, mira No es cierto, no es cierto Alguien me está curando Alguien me está curando Reyes Ávila Hija tu padre Perdón Los estás insultando Me cuchillo Yo me voy de aquí Alfa, gracias Puta madre Tumbaron a este güey Aljajas Ay, Dios Ahí viene, ahí viene la morra Ay, ay, ya, ya la vi, ya la vi Ahí lleva la chingada Ay, ya la vi chingada Pa' qué, pa' qué, pa' qué Ay, Dios, qué pedo Muy pa' abajo Pasó al lado de mí Ah, pero es que Cuando son Cuando son asesinos, güey Están en primera persona, ¿verdad? No en tercera Lo raro de Chucky Es que es el primer asesino Puta madre Que es el primer asesino Que sí se ve en tercera persona Ah, sí es cierto Como es muy chiquito Sí, no puede No puede ir viendo pa' abajo Nomás le va a ir viendo La cola de la gente Está chiquito Solo te metes donde dice Misiones y ya Va, voy a hacer eso Acabo, pues Ya me lo acabaron Todos nos vamos a morir Todos Todos Oye, pero le tiré el cráneo Me dio ansiedad, gente, perdón No, güey, ya valí madre yo Sí, ríete, 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 me vale madre Se ríe de mí La chingada es pa' entender Ay, Dios Ya, me voy a ir con Diosito Con Diosito No, todavía te falta un cuelgue Uy, uy, la cagué La cagué, la cagué Deja, voy por ti Me voy a curar acá a la orilla Ven, no hay que curarnos Vente, vente, vente Faltan dos motores, pero No sé Siento que ya perdimos Da bicho Le dio like Gira, 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 güey Gira Ew Gira, gira No mames Las bolitas de nieve Estás pegando Ahí ya se me cagué Oye, pero Pero como que también Es sigilosa, Alejandra La chingada Porque yo nomás veo Los pinches pasitos Tú quédate en el motor Voy a ir a rescatar a Alexto Para mí es un gusto Ay, gracias, Alex Ya me voy ¿Por qué? Porque troné el motor No, pero estás siguiendo Al otro Ah, bueno, ahí voy Y yo que Ya no te quiero No, hombre, Héctor Sabes que te quiero Ey, ven, te curo Ah, no, ya viene Ah, no, aquí viene Me pegó Ya ves Actuario cuando se usaba Mucho Si no te quisiera No hubiera recibido Ese golpe por ti Y no me van a matar Y no me van a matar por ti Bueno, ya No me mataron Ay, ya tu pinche madre Ya vale madre Ya vale madre Todos Mira, ahí viene Héctor Me tomó Me tomó Me tomó Me tomó Me tomó Te voy a mentiar Wey, te voy a mentiar Yo el chile no caigo en esa caja Ey, ey, ey Tranquilo Cálmate ¿Qué es eso? Está, está Se está riendo de ti Por lo que veo Pero, ¿la otra morra dónde está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no, colgo al otro Vámonos Voy a ir a hacer otro motor Queda un motor, queda un motor Lo voy a hacer yo, chingues A ver, te curo En teoría yo sí estoy curado ¿Y tú ya? No Solo que como estamos en un lugar Muy despejado Siento que nos va a ver Pero ya, ya mero te curo Yo a Héctor no lo curo Este vato Bro, ¿y cuál Xbox tienes? Mira, tengo ahorita el One Pero ya lo pienso cambiar Para jugar después GTA No, vea, que le va a 10 FPS Pues, ¿cuál más va a tener? Mi churrillo Voy a reparar No manches, ya lo vamos a reparar A huevo Vamos a ver Vámonos Voy a abrir, voy a abrir yo Abre, abre Estoy aquí en corto Estoy aquí en corto Abre No, aquí está lejos Yo me escondo Voy, voy, voy Me estoy escondiendo A huevo Estoy bien escondido Y yo a ver Qué puerta abren primero A huevo ya Este vato Se fue con el hombre de nieve Se mamó Ey, ey, ey Yo ya me voy Mira, ven Ven Ya se fue No va, ves Se mamó Sí, sí, sí Mira, mira Está con el hombre de nieve Oye, pero al Chile Sobrevindos A la Mona esa China Al Chile Al Chile, gente Mi primera partida Con Chucky Y sobrevivimos Nos estaba peleando La riata Supongamos Ya, ya de plano Dijo, ya Ya se fueron Vámonos Nuestra primera partida Con Chucky Ganada Esto se va Para YouTube A huevo Le voy a poner El killer me deja ganar No, no, no El killer no pudo Con mis nalguitas Así le voy a poner A huevo Pues bueno Vamos a Fortnite ¿Verdad?